y me acuerdo precisamente la fecha, el 19 de marzo, como te decía, esa fecha el gobierno de México decide suspender las clases por tiempo indeterminado, y a partir de ahí tuve que empezar a convivir un poco más con la familia, porque, digamos, era, digamos, de amanecía, ellos me daban hospedaje y todo, pero como que en ese momento tenía que estar mucho tiempo más con ellos, digamos, aprendí a convivir también con ellos, porque la verdad que era una familia muy amable, muy generosa, gentil conmigo, y la verdad que se generó una relación muy linda, fue mi segunda familia. ¿En qué momento o quién toma la decisión de que vuelvas a Tunoyano? Mira, viendo, digamos, en marzo no esperaba, digamos, cuando el presidente Fernández decide cerrar las fronteras, que no puede entrar nadie al país, yo no pensaba que esto fuera, digamos, se fuera prolongando durante tanto tiempo como lo tenía pensado yo, o sea, dentro mío decía, bueno, esto ya lo volvía en junio, de por sí, para ese mes yo calculo que esta situación va a estar un poco más controlada, que no iba a ser tan impactante en todo el mundo, en todos los ámbitos económicos, sociales, etc. Entonces, yo creo que a partir de abril, a mediados de abril, cuando veía que la situación se venía prolongando un poco mucho tiempo más, empecé a hablar con mi familia, con mis viejos, y ahí, digamos, hablando con la universidad y todo, tomé la decisión, digamos, de que tenía que regresar, pero no fue tampoco una situación fácil de decir, bueno, regreso y listo, porque estaban las fronteras cerradas, se estaban realizando vuelos especiales de parte, digamos, de Cancillería Argentina para repatriar argentinos, pero estos vuelos tampoco eran gratis, hay que abonar 600 dólares para poder regresar, dinero que en mi vida, digamos, creo que nunca con mi familia teníamos previsto gastar esa plata, y bueno, pero con el esfuerzo, digamos, de cada uno, o sea, de mi parte, mi papá, mi mamá, todos, se pudo conseguir el pasaje para regresar. Tu regreso estaba originalmente previsto para julio. Junio. Para julio. Ese pasaje lo tenía, lo tenía con la aerolínea LATAM, me lo cancelaron a principio de mayo, y a partir de ahí también fue, digamos, como un aviso de que tenía que empezar a tramitar un pasaje de regreso, una opción, digamos, para ser repatriado al país.